Ok, aquí es la cancha de... Ok, aquí es la maravilla. Pero estas metas son más pequeñas que las de allá donde nosotros. Aquí están viendo el partido las chicas. Allá anda jugando uno, allá anda otro. Ustedes no lo van a ver porque no se ve. Vámonos. Vamos a enfocar la otra cancha. Aquí está la cancha en medio de las piscinas. Ya rompieron la... Es que donde hacen los bols, eh. Uy, mira, aquí se ha... Ha deteriorado. ¿De qué ha deteriorado? Está caliente la arena. Sí. De verdad, qué bonito. Aquí es el estadio para que la gente observe cuando andan jugando. Aquí está el estadio. Y aquí está la cancha. Aquí está la tarima para que te puedas subir. A ver. Amigos, como pueden observar, aquí está... El público que vea la gente jugando. Ahí andan unos jugando. Pero no sabemos de qué equipo son. Bichas, ¿a quién apoyan ustedes, al ganador? Ajá, al que gane. Dinen las chicas que ellas apoyan al que va ganando. No sabemos quiénes son, pero... Aquí está la cancha para los que quieren venir a Nejapa a dar un tour, pueden venir. Ajá. Anda jugando El Salvador, dicen. Ajá, 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 ajá. Yo me gustaría la de más arriba con Elise, la Gemma, la Nuria, el Andrés y yo. Vámonos. Aquí en Elise. Sí, andando en el recuerdo. Mis netos. Nuri, mué del Apo. Sí, ve. Che, mi palacio. ¿Viste? Como Che, mi palacio. Che. Es que, dice la Nuria, es lo que yo mismo puede. Lo que yo mismo puede. Porque aquí no va. ¿Qué es lo que yo mismo puede? ¿Qué es lo que yo mismo puede? Ellas, bien emocionadas, porque van caminando en la grama. Ya se alcanzó la señora de ir caminando, ¿eh? Vean el partido. La mujer ya quedó traumada, ¿ya? Creo que le hace falta gusto. Mira, ellos no van, ustedes, amigos que están viendo este video en este momento, no van a ver los que andan jugando porque solo nosotros los podemos ver. Sí, sí, es la mujer biónica. Bueno, yo la estaba haciendo barra, pero como las bichas no me apoyan. Ella es bien emocionada porque van en la grama, dice. Se siente en la grama, dice. Se siente en las 10 universos. Se siente en las 10 universos. Una por una. Una por una. Ella es bien emocionada que van a bajar modelando, dicen. Ella es Zuleyma y modela así. Ella es Gemma y ella modela así. Casi deja los dientes, pero ella bien emocionada. Ella es Angélica y ella modela así. Ella es Elizabeth y ella viene de Puerto Rico. Ella es Verónica y viene de Chile. En la próxima. Ella es de mi salvador. Ah, mi salvador. El ascurador. El ascuré. Vienes de EA pro SB. Y juntas somos EA pro SB. Miren a Don Julio. Allá arriba estaba Don Julio. Se escondió, allá estaba. Salude. Mande un saludo. Desde que país venimos. Vaya, grabalo tú. Desde que país venimos. Desde mi Nepal. Yo soy del Salvador. Yo soy salvadoreña, 100%. No, yo no, yo no, el teléfono. Mis gemas. Mis pies lindos. Miren qué bonito. Estamos bajo la lluvia. Aquí está la entrada para entrar a los bañuarios. Y aquí están los baños. Y bienvenidos a Nejapa. Jajajajaja. 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 Grabamos todo después la entrada. Es que no habíamos llegado aquí al lugar. Ajá, no habíamos llegado y no fuimos por otro lado. Hasta que nada. Sí. Y aquí, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos aquí? Bueno, que ahorita conociendo andamos. Piscina con olas. Pero, ¿qué nos dicen que no está funcionando? No, no está funcionando. Si me extraño que vengas, ahí va a haber una gran piscina. Ajá. Aquí va a haber otra gran piscina. Piscina. Esa piscina no está funcionando. No, la piscina sin olas no está funcionando. Sin olas. Con olas, quiero decir. Y se murió porque la gente no la visitó. Jajajaja. Precaución. No tienes que pasar de aquí. Y mirá, allá estaba lo honto. Y aquí estaba lo pechito. Allá empezaba más fuerte la jola. Y por qué la habrán quitado. Y justo cuando nosotros venimos, no está funcionando. Sí. Y ya no furula. ¿Por qué? ¿Ah? Ah, sí. Después. Aquí tenían animales o qué? Que no se ve nada. Trabajo. Llega en el agua. Encerrado. Tienes. Trabajo. Aquí dice, mira aquí. Torturado. 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 Ah, ya está bien. Aquí está la torturada. ¿Tú le dirán? ¿Tú le dirán? ¿Dónde más? ¿Aquí está? Un gran torturado. Había pavo reales también, pero no hayan un pan. ¿Tú le dirán? ¿Tú le dirán? ¿Tú le dí? ¿Tú le dí? ¿Tú le dí? ¿Tú le pasa para la mañana? Ahí está la tortuga más grande Ahí están los toboganes ¿Quién iba a ser la valiente? La señora dijo que se iba a tirar de un tobogán Pero no te ibas a tirar No te ibas a tirar Vamos a ir chocarlos entre las dos y vamos a tirar Mira para allá Mira qué bonito se ve ahí Amigos aquí hay un puesto de comida también Y aquí vamos a subir las gradas para los toboganes Pero creo que no están funcionando todavía, ¿verdad? Está bien El azul Se van a tirar No desliza el sol Bien Le puede quedar trabado porque es más de lona No se ha trabado porque es más de lona El volado ¿Se tiraste? Dale pues Mirar a conmigo Cuando van a tirar Tú le Ya sentías Tú me salís Por aquí Por aquí Al otro lado Muy Mira 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 Muy duro Se tiran Dile Dale 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 De No vinieron los niños de nuevo. ¿Entiendes? También me dijeron. Usted baja el nombre. No cayó. ¿Está ahorita? Amigos, si quieren venir a visitar el centro turístico, lo pueden entrar aquí en mi app. Así que eso fue todo. Se suscríbanle, denle like y activen la campanita. ¿Unas palabras? Que se suscriban a nuestro canal. Siempre los canados sean suscritos que lo hagan. Necesitamos mucho de su apoyo. ¿Verdad? Treta. A tu culo. ¿Te cagabas? ¿Está ahorita? Bye. Bye. ¿Verdad? ¡Dios! Vale. ¿Habéis Bello? No, sí, no, no. Pero has estado... No, no! ¡No es algo para dejar de hacer !